Hola, buenas tardes, no odio esta vez que encontré un bug acá en la ruta 6 ahí estoy nada más y acá se rompo estas piedritas ven acá, tienen como el pedacito de las piedras a mí lo que pasa es que hoy el chico no paga un salvaje ahí vale, sale ahí está deja, eso va bien te da igual y acá ahora ya se aparecen las piedritas que había roto con todo no tiene sentido es un... no, no, te hablo con el rey no, espera que pase un minuto Ahora sí, pasó un momento de que chale con el ritmo